Vamos a tener unos escondites bastante épicos, muy buenos que les van a gustar a todos ustedes cracks Así que vamos a equiparnos rápido por acá, porque cayó gente, cayó gente, así que vamos a tener cuidado También ya tengo lo que es la nueva skin de esta Scar que está bastante chula, lo que es ese color rojo Que lo conseguimos fácilmente en el primer tiro de la Lucky Royale, tuvimos bastante suerte Y vean, está bastante chula lo que es esta Scar, y pues es la Scar más reciente de la nueva skin Hay muchísimas skins ya, está lo que es la verde, está un azul parece, pero esta es mi favorita, es mi favorita Este color rojo, aunque la verde también se lleva ahí dos, tres, está bastante buena lo que es esa Scar cracks No sé ustedes cuál les gusta más de estas Scar, así que vamos a agarrar esta escopeta Porque no tenemos nada de larga, de corta distancia, perdón Y vamos a ver si encontramos a este enemigo que debe de estar por aquí Como les digo, esta zona, vamos a cambiar la escopeta esta, perfecto, me gusta, ahí está la combinación del color rojo Ya lo tenemos acá, la Scar roja y lo que es la escopeta también roja Así que vamos a buscar este enemigo que no tengo idea, pero estoy segurísimo de que debe de estar por aquí Y si me descuido tantito, estoy seguro que me da por la espalda, así que vamos a tener cuidado buscándolo por acá Y vamos a ver, creo que escuché por acá, vean, lo vieron, está aquí enfrente, está aquí enfrente Ahí está, vamos a ver, no, pensé que podía saltar, así que vamos por él Está esperando porque sabe que anda gente aquí, así que vamos a ir por él Ahí está, vamos a darle escopetazo, uno, dos, y lo reventamos con escopeta, cracks Andaba ahí esperando que llegara alguien para poder matarlo, así que vamos a quitarle todo su look que nos dieron Y vamos a ir a lo que es el escondite, cracks Vamos a ver si ya no hay más gente por aquí que me sorprenda, porque luego salen como cinco o seis más Así que vamos a tener cuidado por acá esta zona Como les digo, esta zona es bastante camper porque tiene muchos lugares como para esconderse Y es bastante, o sea, si juegas clasificatoria es bastante difícil andar por esta zona Así que vamos a hacer el escondite, cracks El escondite, vamos a irnos a esta zona de la montaña Y vamos a necesitar lo que es un apareglo Y la vamos a colocar en esta parte de aquí En esta parte, lo que vamos a hacer, vamos a saltar a este edificio, esta parte de aquí Y como me voy a esconder en esta parte de aquí Si todo el mundo me va a ver si se sube de las montañas Me van a ver si me acuesto o ando por aquí Me van a poder eliminar fácilmente ya que no tienes como cubrirte, cracks Entonces el escondite va a ser meternos a estos cuadritos que están aquí Nos vamos a meter, vamos a brincar Y nos vamos a meter en lo que es esta parte de aquí, cracks Como ven, funciona lo que es esta escondite Como que se buguea Tiene un error que probablemente lo van a arreglar muy pronto Lo que es este lugar O tal vez no, luego demora muchísimo Pero mientras eso sucede lo están utilizando Porque vean, se puede ver todo alrededor Lo que es esta parte que está bastante épico Podemos ver a nuestros enemigos Eso sí, no podemos disparar desde aquí adentro Solamente podemos estar pues escondidos en esta parte de aquí Y muchos lo están utilizando pues en clasificatoria Para esconderse y subir puntos rápidamente, cracks Ya que en estos lugares te puedes esconder bastante tiempo Si llegar a cerrar la zona por acá Va a ser imposible de que te encuentren en este lugar A menos que ande un drone y revele tu ubicación Y los tres lugares nos podemos esconder aquí Podemos ver pues prácticamente todo alrededor Toda la orilla si hay un enemigo por allá Podemos estar bastante pendiente de quien llega de esta zona Y podemos escondernos en estos tres lugares Que están bastante épicos, cracks Que no nos va a ver absolutamente nadie en este lugar Y bueno, solamente necesitan lo que es una pared glue Para poder subir aquí Y para bajar no nos vamos a causar ningún daño Ya que brincamos por la montaña Y pues es bastante fácil de hacer lo que es este escondite, cracks Vamos a ver si podemos saltar aquí Sí, podemos saltar, qué bien Sería bastante épico subir a lo que es esta parte de acá en amarilla Pero necesitaríamos bastantes paredes glow Para poder subir Quizá en otro video le esté haciendo eso A ver si logramos subir a esa parte Aunque gastaríamos muchas paredes glow Y como que no sería bastante bueno ese lugar para escondernos Pero bueno, cracks Vamos a ver, el segundo escondite sería en el mismo lugar Pero sería en lo que es esta parte de aquí En esta parte de aquí nos vamos a agachar O acostar Y nos vamos a ir arrastrando toda la orillita Con cuidado para no caernos Tenemos que ir pegaditos a lo que es esta zona Y vean, vamos a llegar a esta Casi a la esquina Pero no intenten brincar o moverse O agacharse o lo que sea Porque se van a caer aquí como yo Se van a caer y no les va a funcionar Así que van a tener que dar la vuelta todo por acá Y va a ser pérdida de tiempo Entonces vamos a hacerlo bien, cracks Para que funcione Deben de irse arrastrando Vamos a hacerlo de nuevo La zona ya está bastante lejos Vamos a curarnos Porque si no me muero Y bueno, vamos a acostarnos Y como les digo Tienen que ir a lo que es Junto a lo que es este muro O esta casa, lo que sea Tenemos que ir pegaditos Para que no nos vayamos a caer Así que vamos a llegar En esta parte nos caímos Así que llegamos a lo que es la esquina Y vamos como girando Y vean, cracks Llegamos a la esquina Y automáticamente nos manda Lo que es el techo de este lugar Y estaríamos aquí bastante Bastante bien Ya que nos protege Lo que es esta parte de arriba Que es como No sé que sea Pero nos cubre bastante bien Ya que no nos pueden disparar Fácilmente desde esta zona Porque estamos debajo De este motor No sé Algo de eso de los climas Creo que es Pero bueno Nos protege muchísimo Lo que es este lugar Ya que no nos pueden disparar Desde esta zona Y tampoco nos pueden ver Más que del ángulo De donde nos metimos Arrastrando Es el único lugar Donde nos pueden ver Y podemos estar agachado Por acá de igual manera Cubriéndonos Si llegara a disparar Alguien Tenemos pared Glow La ponemos Y nos cubrimos Pero sería Una muerte Bastante Bastante fácil En esta zona Entonces Más probable Que no nos vean Es estando acostados Por acá En esta zona Y pendientes Si llegara a venir Algún enemigo De ese lugar Porque de acá No nos pueden disparar Nadie Solamente de acá Enfrente Entonces Tener cuidado Si llegara a venir Algún enemigo Y vamos a eliminarnos Cracks Para ir al segundo Bueno Al tercer escondite El tercer escondite Sería En lo que es Esta zona De hangar Donde están Las avionetas En estas avionetas Lo que vamos a hacer Va a ser Subir Aunque ese No sería Un buen escondite Pero les voy a enseñar Cómo se puede subir Cracks A lo que son Las avionetas Si ustedes quieren Subir para acá Y pues sorprender A sus amigos O decirles Mira subí a la avioneta Bueno Lo que tenemos que hacer Va a ser Brincar a lo que son Estas llantitas Vamos a brincar A lo que es La llanta Primero Brincamos a la llanta Y vamos a brincar A lo que es Este escaloncito Que se encuentra acá Y ya estaríamos Prácticamente A la mitad De este lugar Y para eso Tenemos que estar Con la mira En el punto blanco Brincamos Y ahí está Ya subimos A lo que es La avioneta Bastante fácil Cracks Que se puede hacer En cualquiera De las dos Avionetas Simplemente Tenemos que tener Pues cuidado Y hacerlo bien Para que nos salga La primera Y ya estaríamos Arriba de la avioneta Y podemos disparar Desde acá arriba Si tenemos Algún silenciador O Otrolear A nuestros amigos De escuadra De decirles Mira me subí A la avioneta Y obviamente Ellos no van a poder subir Porque no van a saber Cracks Entonces se puede subir Bastante fácil De esta manera Y como les digo Podemos disparar De acá Con alguna mira Por cuatro Algún silenciador Y nos podemos Acostar en lo que es Pues esta parte De aquí arriba De la avioneta Que está bastante épico Subir a la avioneta Sería mucho más Pues entrar Pero no se puede Y podemos utilizar De escondite Lo que es Este lugar Aquí en la parte De la ala En la parte De aquí atrás Nos podrían ver Pero si nos colocamos De Al lado De De la ala Se va Se va a formar Como un camuflaje Entonces no nos van A ver Tan fácil Y podemos estar Aquí bastante tiempo Cracks Ya salvando puntos Para subir a heroico Lo que ustedes quieran Pero les va a funcionar Muchísimo Lo que es este lugar Aquí pegados A la ala No se va a ver Muchísimo Porque no nos va A resaltar Ya que si estaremos Arriba de la ala O cualquier otro lugar Y bueno Cracks Este escondite Está aún más épico Que ya serían Dos escondites En uno Pero va a ser En el mismo avión O como les digo En la segunda avioneta De igual manera Se puede Así que vamos a A brincar Y hacer lo mismo Y solamente Nos vamos a acostar Nos vamos a acostar Y miren Se va a quedar Prácticamente En lo que es Este tubo Acostado Y va a ser Bastante épico Porque no nos van A poder ver En este escondite Podemos estar Aquí mucho tiempo Ya que muchos Lo están usando En clasificatoria Ya saben Cracks Y como es un lugar Donde casi no viene Gente En lo que es Hangar Por acá Porque pues En esta zona De las avionetas Casi pues No hay look No hay nada Es una zona Como muy campera Lo que es esta Esta parte de aquí De la playa Las palmeras Y todo Y bueno Podemos estar aquí Agachados Acostados Bastante rato Y bueno Esta parte De la avioneta También se puede hacer Lo mismo Cracks Podemos hacerlo De las dos Maneras Ya saben Como hacerlo Simplemente Pues si lo quieren Hacer en esta parte De aquí Donde se encuentra Aquí